La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva La Navidad es una de las principales celebraciones en el calendario festivo de los países de tradición cristiana. Durante la noche del 24 de diciembre y todo el 25 de diciembre se recuerda el nacimiento de Jesucristo. La historia la conocemos al dedillo, aunque eso sí, solo los evangelios de Lucas y Mateo hablan de la natividad. Nos cuentan que Jesús nació en Belén de la Virgen María. El de Lucas da algo más de información del nacimiento. Cuenta que María y José se desplazaron desde Nazaret, en Galilea, hasta Belén, en Judea, para empadronarse en un censo que había ordenado el emperador Octavio Augusto. Allí le sobrevino el parto, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Los pastores que velaban por sus rebaños en las cercanías advirtieron el hecho extraordinario que acababa de acontecer, porque un ángel se apareció y se lo dijo recordándoles que era el Mesías. Mateo cuenta también la historia de los magos de Oriente, que llegaron hasta Belén siguiendo una estrella. Poco después, José decidió llevarse al recién nacido a Egipto, porque el rey Herodes había ordenado matar a todos los niños de Belén y sus alrededores menores de dos años. No es mucho más lo que sabemos de la Navidad. Los evangelios nos informan del lugar y de las circunstancias, pero no de la fecha. Por esa razón, los cristianos de los primeros siglos celebraban la Navidad, pero no en una fecha fija. No sería hasta el siglo IV, con el cristianismo ya convertido en la religión oficial del Imperio Romano, cuando se empezó a conmemorar el 25 de diciembre. Los patriarcados orientales, sin embargo, prefirieron llevarse las celebraciones al 6 de enero, fecha de la Epifanía, es decir, de la visita de los magos. No se movería ya de esa horquilla de fechas que en el concilio de Tours del año 567 se bautizaron como los 12 días de Navidad, del 25 de diciembre al 5 de enero. Con el paso de los siglos, la celebración, que coincidía con el solsticio de invierno y era bien conocida por toda la población europea de la época, se fue consolidando y ganando significado ceremonial y religioso. En el año 800, Carlo Magno, el rey de los francos, fue proclamado emperador el día de Navidad, lo que serviría de inspiración a otros muchos reyes cristianos que elegirían esa misma fecha para sus coronaciones. Se asociaba la Navidad a eventos festivos en los que se cantaba, se bebía y se comía más de la cuenta. Durante la Edad Media surgió también la costumbre de hacerse regalos entre familiares y amigos. La Reforma Protestante de los siglos XVI y XVII se trajo algunos cambios. Luteranos y anglicanos no ponían pegas a las celebraciones navideñas, pero sí los calvinistas y las sectas puritanas, cuyos líderes aseguraban que la Navidad era un invento del Papa y una coartada para el bullicio y la diversión desordenada. Algo similar sucedió durante la Revolución Francesa, cuando la Convención Nacional Jacobina prohibió celebrar la Navidad por considerarla una inaceptable herencia del cristianismo. Los católicos respondieron tratando de aumentar la carga religiosa de las ceremonias, pero siguieron defendiendo que algo como el nacimiento de Cristo tenía que celebrarse por todo lo alto. Ese espíritu es el que se ha mantenido hasta el momento presente, aunque en los siglos XIX y XX se fue secularizando de forma gradual. Hoy la Navidad es una fiesta de origen cristiano que incorpora muchos elementos tomados de distintas tradiciones europeas. Sigue habiendo diferencias en la forma de celebrarla, pero existe algo parecido a una Navidad internacional con elementos fácilmente reconocibles por todos. Pues bien, para tratar este tema tan interesante y tan especial, nos acompaña en la Contrahistoria de hoy Carlos Pérez Simancas, nuestro querido colaborador gomero, que es todo un experto en estos temas. Llevaba un mes y pico sin pasar por aquí Carlos Pérez Simancas y me comentó que podíamos hacer de cara a la Navidad, y estamos ya en Navidad prácticamente, faltan un par de días solo para la Nochebuena y tres para la Navidad. Una historia de la Navidad. Aquí en la Contrahistoria hemos hablado, Alberto Garín y yo, en un par de ocasiones de temas navideños. El año pasado, por ejemplo, hablamos de los Magos de Oriente y en la anterior hablamos de Belén, un programa que lo titulé Belén, Campanas de Belén en homenaje al villancico tan famoso, al menos en España. Y hablábamos de eso mismo, del tema de Belén, de los adornos navideños, del propio Belén, del pesebre, es decir, lo que conocemos en España como Belén, pero no habíamos hecho aquí en la Contrahistoria al menos una historia de la Navidad. Es decir, de estas fechas que nos gustan a casi todos, hay gente que no es navideña, eso es cierto, y que se celebran al final del año, la última semana del año, bueno, la última del año y la primera del siguiente son las semanas navideñas, los doce días de Navidad, que os comentaba hace un momento del concilio de Tours del año 1567. Es decir, que esto viene de antiguo, tiene ya como 1500 años, tranquilamente, alguno más, de hecho, desde que a finales del siglo IV, gente como San Agustín hablase de la fecha, el 25 de diciembre, porque uno de los problemas que tenemos con la Navidad es que sabemos dónde se produjo, en Belén, sabemos por qué se produjo, por aquello del censo, etc., pero no sabemos cuándo sucedió, es decir, no sabemos ni el año, ni tampoco sabemos la fecha exacta dentro del año. Por lo tanto, podríamos hablar del año 0, 25 de diciembre como una convención, y de hecho, seguramente sea una convención, pero la convención se ha convertido en tradición y sería impensable, por ejemplo, celebrar la Navidad, qué sé yo, el 3 de marzo o el 4 de noviembre. En fin, no quiero ni pensarlo, nos rompería todos la cabeza. Bien, pero la Navidad tiene muchísimo más, y eso es lo que me comentaba Carlos cuando me lo dijo hace cosa de un mes, o mes y pico, ¿no? Porque no hacemos un programa sobre la historia de la Navidad, porque aquí hay mucha chicha, tanto de historia documentada, como infinidad de leyendas que rodean a estas fechas de finales del año. Os acabo de decir hace unos minutos que una de las cosas que tuvo, o de los efectos que tuvo el haber escogido el 25 de diciembre como la fecha perfecta para la Navidad o la fecha idónea para la Navidad era eso mismo, que coincidía con el solsticio de invierno que ya los antiguos romanos, y no solo los antiguos romanos, celebraban. Bien, pues de esto, de esto que yo sé muy poco, Carlos Pérez y Mancás saben muchísimo, porque todas estas historias le interesan un montón. Bien, pues vamos a pasar con él. Muy buenas, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas. Y como siempre que se llega a estas épocas de invierno y de otoño, te digo, pues a unos 25 grados, que sé que te agrada saber que estoy a 25 grados. Bueno, me agrada saberlo, sí, me agrada porque me agrada por ti, claro, me agrada por ti, aunque bueno, tú ya estás acostumbrado a eso, pero yo no, yo aquí estoy muerto de frío, como te puedes imaginar. Me has estado en Inglaterra pasando más frío todavía, y más humedad y más oscuridad. Pero bueno, no me saques lo del clima, que ya sabes que llevo yo muy mal estas fechas. Lo peor del año, en los meses de diciembre y enero, lo paso realmente mal. En febrero ya empiezo a ver la luz al final del túnel, ya alargan los días, a finales de mes ya sí sale el sol calienta, pero ahora es completamente imposible. Bueno, vamos a ver, Carlos, cuéntame esto de la Navidad, ¿por qué estabas tan interesado en ello? Porque yo no te tenía a ti por un tipo especialmente navideño, o no más allá de lo normal que suele ser el español medio. Bueno, a ver, realmente a mí me llama la atención, como tú sabes, la simbología, que te acabo de hacer el chascarrillo este del tiempo, ¿no? De que ahora mismo aquí hace una temperatura casi primaveral, y que no estamos con los rigores del frío del norte de Europa, es por el hecho de esta festividad del solsticio de invierno. A mí me gusta mucho la simbología, y es verdad que tengo siempre como dos tótenes ahí, a los cuales acudo. Uno es Juan García Tienza, y el otro es Jesús Callejo, con los cuales yo me identifico mucho con esa España mágica. Ojo, en toda esa España, toda esa España etnográfica de leyendas, de tradiciones, y también de esas culturas que se han ido solapando unas con otras, y que en lugares que hoy pensamos que a lo mejor siempre ha habido un culto a un santo determinado, pues da la casualidad que a lo mejor allí hubo un dios romano, o un dios íbero, o en este caso aquí en Canarias, por ejemplo, a lo mejor, pues un culto de los antiguos canarios hacia el sol. Todo ese tema me llama muchísimo la atención, y es verdad que cuando uno llega aquí a la Navidad, pues empiezas a leer, empiezas a profundizar sobre ciertos temas, sobre de dónde viene la noche buena, de dónde viene la misa del gallo, de dónde viene los rayos magos, el portal de Belén, y te vas dando cuenta de que nos tenemos que ir muchísimo, muchísimo, muchísimo atrás, hasta casi los albores de nuestra civilización. Y eso pues me apasiona, porque tú sabes que me gusta mucho la simbología, todo eso que está oculto detrás, pues eso que no se suele explicar, a lo mejor en una facultad de historia, pues me gusta, me gusta bastante. Bien, estamos con la Navidad. La Navidad es una fecha central, dentro del calendario festivo, bueno, para el cristianismo, pues junto con la Semana Santa, son las dos festividades centrales, y las que nuestras sociedades, que ya están muy secularizadas, y que tienen mucho descreimiento, al menos en Europa, siguen manteniendo. La Navidad en España, la práctica religiosa, es muy pequeña, en comparación con la que había hace un siglo, o dos siglos, pero todos o prácticamente todos celebramos la Navidad. Lo mismo sucede con las festividades de Semana Santa. La Navidad además tiene la ventaja de que es festiva, es esencialmente festiva. Nos divertimos, comemos más de la cuenta, bebemos más de la cuenta, cantamos villancicos, nos hacemos regalos. Vamos, que si un observador extraterrestre llegase a la Tierra, y viese que nos pasa en Navidad, pensaría, se les ha ido la cabeza durante unos cuantos días, a final de año y principio del siguiente. En España especialmente, que ya sabes que tenemos unas Navidades muy largas, porque el ciclo navideño empieza en torno al 6 de diciembre, más o menos, y no termina hasta el 7 de enero. Tenemos un mes de Navidad, y en el que todo tipo de excesos se dan cita, tanto entre los creyentes, como entre los que creen algo menos, como entre los que no creen absolutamente nada. Esto de celebrar la Navidad de esta manera, responde a una serie, a un acumulado histórico, un precipitado histórico, porque no dejamos de ser un país de tradición cristiana, y lo mismo sucede con todos los de Hispanoamérica, que tiene unos orígenes perfectamente documentados. Sabemos exactamente en qué momento, o los concilios en los que se habló en esta o en aquella dirección, cuando la entorno a Navidad. Quiero decir, en los momentos en los que ciertas sectas cristianas decidieron dejar de celebrar, como sucedió con los puritanos, por ejemplo, los peregrinos que llegaron a Norteamérica en los primeros años, directamente ni siquiera celebraban la Navidad, porque pensaban que aquello era una cosa papista y católica, y no tenían ninguna necesidad de hacer algo así, lo consideraban incluso algo pecaminoso. Hoy, curiosamente, Estados Unidos es uno de los países más navideños del mundo. Bien, toda esta es la parte, digamos, histórica, pero la Navidad se inscribe dentro de un periodo del año muy concreto en el hemisferio norte. El que viva en los trópicos o en el Ecuador, pues no lo termina de entender bien, o el que viva en el hemisferio sur le sucede al contrario. Es como si la Navidad allí tuviese lugar en pleno mes, a finales de junio, a principios de julio. Aquí una de las cosas que se ve es que el campo se muere, los días empiezan a cortar, y el día en torno al 21 de diciembre hay un solsticio. Es el punto en el que el día es más corto y la noche más larga. De siempre hubo fiestas, de siempre, al menos en el Imperio Romano y sabemos en otras civilizaciones, que hubo festividades del solsticio. Las festividades navideñas, en cierta medida, se inscriben dentro de eso. Y aparte de eso, nos tendríamos que ir muchísimo más atrás de Roma. Vamos a ir a empezar desde el primer punto. No sabes que en el año 1995 una agricultura en Turquía se tropieza con una piedra, una piedra que tiene tallado un ave. Aquello le llama muchísimo la atención. Empieza a escarbar con la mano y ve que aquello era mucho más grande de lo que aquel fragmento podía significar en un principio. Ese hombre lleva a las autoridades aquel fragmento y se detienen hasta que un funcionario del gobierno turco se pasa por allí y descubren lo que va a ser Globeky-Tepe. Globeky-Tepe que va a ser algo que va a revolucionar completamente nuestra historiografía, nuestra línea temporal y va a colocar sobre unos 10.000 años atrás, unos 9.000, entre 9.000 y 10.000 años antes de Cristo, pues el primer templo dedicado pues a las estaciones del año. En aquella época nosotros estamos saliendo desde un calendario lunar de las 12 lunas y empezamos a aplicar un calendario lunisolar en el que estarían las 12 o 13 lunas según en el lugar en el que nos encontráramos y los cuatro puntos del Sol a lo largo del año, los dos equinoccios y los dos solticios. Es en ese momento cuando, en un estudio que hacen sobre Globeky-Tepe, se dan cuenta que el principal estudio en esa luna creciente, en esa media luna creciente que tenemos, que abarca desde las riberas de Egipto hasta Mesopotamia, se hace una especie de festividad hacia el solsticio de invierno. Nuestros antepasados empezaban a ver en el cielo que los días, a partir ya del 13 de diciembre, día Santa Lucía, la cual tiene pues dos ojos en un plato que también es una simbología también pagana, esos dos ojos que apuntan hacia el este y hacia el oeste, se empezaría los días a cortarse y en un momento determinado el tiempo, ahora a partir del 21, durante tres días, el Sol quedaría estático en el mismo punto y el día 25 subiría un grado y los días volverían a crecer. Aquel acto simbólico de esa muerte del Sol, pues para ellos, ese frío que va a entrar ahora, ahora va a empezar lo más riguroso del invierno, este mes finales de diciembre, enero y principios de febrero, pero que siempre con la esperanza de que ya en la primavera, en marzo y en abril, va a empezar la explosión otra vez de vida y el calor y volverá el Sol a reinar sobre el frío y sobre las noches. Esos tres días, esa muerte simbólica de los tres días, lo vamos a ver en muchísimos dioses solares, en Mitra, en Osiris, en Dionisio, en Apolo y en el propio Jesús de Nazaret, en el Jesucristo, en esos tres días. ¿Cómo se va a transformar esos dioses, esa historia de los dioses paganos en Jesucristo? Pues bueno, pues una historia que nos va a llevar casi unos 5.000 años de peregrinaje. No hay que olvidar, si antes tú comentabas a nuestros hermanos hispanamericanos, cuando España se desparrama culturalmente por América, prácticamente va a llevar, al igual que aquí en Canarias, va a llevar tres pilares fundamentales. Uno, el greco-romano, otro, el judeo-cristiano y otro, el visigótico. Que no tanto, pero sí el visigótico, hay algunas pinceladas, pero sí lo estamos viendo desde el punto de vista greco-romano y el judeo-cristiano. Nosotros tenemos una gran herencia del pueblo hebreo, que fue un pueblo de contacto, un pueblo que estuvo diseminado por ese medio oriente, en esa media luna creciente, en la que fue golpeando con diferentes culturas a las cuales ellos llegaron, empezaron a proveerse de leyendas. No olvidemos que los judíos son un pueblo que hoy en calendario es lunar. De esa época que estamos hablando, esa época concreta, siguen manteniendo ese calendario y, de hecho, nosotros todavía tenemos dentro de nuestra fiesta, como tú muy bien decías, tenemos dos fiestas, Navidad y Semana Santa, pues Semana Santa todavía sigue siendo una fiesta lunar, ya que se celebra siempre en la primera luna de primavera. Semana Santa, de hecho, Carlos, se celebra en el equinoccio de primavera, en torno al equinoccio de primavera, más o menos. Ya sabes que eso es móvil, no tiene una fecha fija, la pasión de Cristo, como si tiene el nacimiento de Cristo, pero que no caen en fechas casuales ninguna de las dos festividades. No, no, no salen por el hecho de que está claro, a ver, por ejemplo, como tú muy bien decías, yo escuché con atención el programa que ustedes han hecho sobre los reyes magos, no hay que olvidar que los reyes magos vienen de oriente, son magos, y ese término mago, ese término mago nos viene desde Babilonia, desde la antigua Sumeria también, y de Babilonia, donde viene el conocimiento sobre todo astrológico. Los judíos, cuando el pueblo hebreo, cuando queda esclavizado en Persia, ellos perciben perfectamente de que aquella gente estaba jugando en otra liga, en una liga donde las matemáticas, donde la ciencia, en aquel momento la astrología y la astronomía eran una misma cosa, hasta el siglo XVII no se van a ir separando, pues ellos veían que aquella gente pues tenían un control sobre los tiempos, de hecho, de ellos, por ejemplo, todavía seguimos nosotros contando entre docenas y medias docenas. Ellos, los hebreos, por ejemplo, van a traer de allí el mito del diluvio, el mito de Noé, el cual es Gilgamesh, y otro mito que va, que aunque viene muy solapado, pero que va a explosionar ya con los romanos, que es el mito de Semirami, un Semirami que estuvo casado con Nemrod, con el dios Nemrod, el cual también se cree, algunos exégetas, que Nemrod va a ser el inicio de, por ejemplo, de epopeyas como la de Hércules o incluso la del propio Noé. Bueno, Nemrod fue un rey que fue el que se cuenta en el Génesis, que fue el que construyó la torre de Babel y que, en un momento dado, por ser un déspota, según cuenta la Biblia, es asesinado por su ciudadano y Semiramis, que queda regente, de repente adopta un niño, ese hecho de adoptar, de la adopción también lo vemos en muchísimas culturas, adopta un niño al cual se llama Tamuz y al cual pues decía Semiramis que era la reencarnación de Nemrod. Para honrar la memoria de Nemrod, el cual ella lo digamos lo compara con el sol, planta un pino el 25 de diciembre, cada 25 de diciembre, el cual era donde se colocaban velas y frutos, por ejemplo, frutos, todo tipo de frutas, se adornaba el árbol y se conmemoraba a Nemrod con ese pino. Ese pino va a llegar a las riberas del Mediterráneo y de ahí pues poco a poco, de manera muy lenta, entrarán en culturas como la egipcia, sobre todo ya con los coptos, la griega y sobre todo los romanos. Como ves, nos hemos ido mucho atrás y vemos que hay conexiones, árbol de navidad, 25 de diciembre, que nos están llevando siempre a un punto concreto que es esa Babilonia, esa tierra entre el Éufrate y el Tigre que es donde realmente comienza nuestra civilización, la civilización occidental. Evidentemente, no todo, pero una buena parte de lo que hemos terminado siendo se lo debemos a aquellos mesopotámicos, a aquellos sumerios y asirios de hace un montón de tiempo, hace miles de años. Pero lo que más cerca nos pilla no es Mesopotamia, la cultura europea y más concretamente la española o la hispana provienen de forma muy directa de Roma. Y en la Antigua Roma había unas festividades que eran, podríamos decir, casi entre comillas sagradas, que eran la Saturnalia, las Saturnales, unas fiestas que se celebraban en honor del dios Saturno. Se hacía un sacrificio en el Templo de Saturno que estaba en el Foro de Roma y a partir de ahí había exactamente seis días de auténtico desmadre. Eran las Saturnarias en una fiesta como un carnaval. A finales de diciembre se celebraban entre el 17 y el 23 de diciembre. Es decir, coinciden más o menos con las festividades navideñas que siempre desde sus orígenes han tenido un significado festivo. Es una celebración religiosa, eso es indiscutible, pero una celebración religiosa muy alegre a diferencia de la Pasión que es una celebración religiosa mucho más triste, evidentemente es la Pasión, más dada la introspección, mientras que las navidades son lo contrario. Estas Saturnales tuvieron que tener un efecto entre aquellos primeros cristianos que no lo olvidemos, eran romanos, venían del mundo romano. Exactamente, incluso habían dos festividades muy parecidas. No hay que olvidar que, por ejemplo, Roma, Julio César va a cambiar completamente el calendario y va a colocar el calendario tal y como nosotros lo conocemos. luego tendría el Papa Gregorio va a modernizar que es el que tenemos y el que utilizamos nosotros. Pero es el propio Julio César el que va a añadir dos meses más el que va a utilizar los 365 días del calendario egipcio. Para los romanos el primer día de año era el 1 de marzo con las fiestas de los idos de marzo que tanto le iba a ser a Julio César. Que en cierta medida tiene razón de ser empezar el año con la primavera y no con el invierno. Claro, empezaban con el dios Marte porque ya ellos habían hecho un invernado a los ejércitos y en primavera y en verano era cuando se hacían todas las acciones militares. De ahí que el dios al que se le conmemoraba el primero era el dios al dios Marto de ahí que sería el mes de Martius. Bueno, pues unas semanas antes en febrero se celebraban unas fiestas muy parecidas en esas festividades de februa de la madre de Marte de ahí viene el mes de febrero. Bueno, pues hubo unas fiestas muy parecidas a las Saturnalias en las que también era como una especie de despedida de año y de comienzo y comienzo del nuevo. Esas fiestas sí se verá que se quedaron ahí colgadas nunca se pudieron cristianizar y por ejemplo donde yo me encuentro hoy pues todavía la vemos reflejada cada febrero que son los carnavales que siguió de manera muy paralela. Las navidades es verdad que cuando ya en el concilio de Nicea en el 325 se establecen pues varios parámetros que van a ser cruciales para la historia de la cristiandad por ejemplo se reconoce la figura de Dios a Jesús de Nazaret bueno a Jesucristo ya en ese momento con la expulsión de los arrianos de ahí y también a Constantino le venía estupendo que se fijara la fecha de nacimiento como tú muy bien contabas antes en el 25 de diciembre en el nacimiento del sol en ese sol invicto ya que Constantino sí era adorador del sol invicto lo único que hizo fue pues digamos materializarse o digamos aliarse con un grupo que estaba creciendo y el cual pues era muy poderoso ya dentro de la propia Roma y al cual a él estratégicamente le interesaba muchísimo que los cristianos tomaran el control porque los veía como gente más seria gente mucho más responsable gente que no iban no robaban a las arcas y y quitar un poco ir quitando a los paganos en ese momento cuando se sacraliza pues al sacralizar las arturnalias se se le va quitando toda esa festividad toda ese toda toda esa huerga exceptuando un día que es el día de los bispillos que se va a llamar así en lugares de la península seguramente no están escuchando se llama el día de los bispillos nosotros lo conocemos como el día de los santos inocentes ese 28 de diciembre se celebraba una fiesta en la que se a uno de los esclavos en una casa se le daba ese día se le se le se le vestía como si fuera lamo y durante un día podía prácticamente ordenar y mandar incluso los dueños de la casa podían tenían que servirle se gastaban eran los días en los que se gastaban las bromas entre los romanos incluso también pues bueno pues era un día bastante bastante carnavalesco la iglesia católica para contener eso porque no lo veían prudente que tres días después del nacimiento del señor que era una fiesta de recogimiento una fiesta de familiaridad pues se celebrara ese desmadre se le pone la matanza de Herodes que no existe históricamente no existió de ello Herodes no fue tan mal rey como se presume no fue tan tirano y no fue tan bueno era un rey a la época pero que no vamos que no fue un mal rey para los hebreos y lo único que se intentó fue colocar también para solapar las historias de Moisés de la ley en la que Moisés cuando el Dios castiga al faraón matando a los primogénitos pues en ese momento la iglesia católica pensó también que en la llegada de Cristo pues tuvo que haber tenía que darse con un hecho tan atroz como la muerte de inocentes de ahí que nacieran los santos inocentes pero fue un poco para para parar aquello lo que sirvió fue bueno pues dar nombre a la inocentada a la broma y todavía hoy seguimos nosotros el 28 sabemos perfectamente hoy por hoy todavía los medios de comunicación los periódicos pues cuelan alguna broma el día 28 y alguno se ha tragado alguna broma de esa el día de los inocentes que será dentro de unos días el día 28 de diciembre es en España pero no en otros países ya sabes el april's full de los anglosajones ellos lo celebran el 1 de abril en Italia también el peche de april le lo llaman aquí lo mantenemos dentro del ciclo navideño lo cual le da mucha mucha más intensidad al ciclo navideño porque justo entre lo que es navidad y noche vieja pues hay un día medio festivo que es este día de los santos inocentes tenemos una fecha y esto si está documentado que es la primera vez en la que se incluye el 25 de diciembre sabemos el año exacto en la que se incluye el 25 de diciembre como fecha de la natividad de Cristo es en el cronógrafo del año 354 esto es una simple cronología está en un manuscrito de un tipo llamado Valentino que un sacerdote entiendo que venía pues las en el que fue poniendo todas las festividades que había ese año el año 354 de nuestra era se entiende es decir el cristianismo todavía no era la religión oficial del imperio lo sería unos años más tarde pero ya estaba más que tolerada el edicto de tolerancia había sido décadas antes promulgado por el emperador Constantino a partir del año 354 350 es decir mediados del siglo IV es cuando esta fecha del 25 de diciembre se consolida y se consolida gracias a padres de la iglesia como San Agustín que decía antes o Jerónimo Estridón que empiezan a buscar en las escrituras poco poco se puede encontrar porque las referencias a la navidad lo he comentado en la introducción son muy pocas solo aparece en dos evangelios podemos leerlo y es que nos lleva tres minutos leer los evangelios y nos vamos a los dos solo aparecen los de Lucas y Mateo es decir ni Marcos ni Juan estos evangelios canónicos estoy hablando ni Marcos ni Juan hablan de la navidad y es un comentario muy por encima de hecho es bajan de Nazaret tienen que ir se establecen en Belén pero no encuentran posada entonces esa es la razón por la que el niño Jesús nace en un pesebre en una cueva a las afueras de Belén los pastorcillos que están por la zona velando por sus ovejas por la noche se enteran porque se les aparece un ángel y van a adorarle y unos días más tarde aparece un esto lo cuenta Mateo exactamente aparece unos magos de Oriente que le llevan unos regalos que antes han visitado al rey Herodes y eso hace eso desata mejor dicho la masacre de inocentes del día 28 de diciembre que solo pensarlo no está documentada esa masacre de inocentes ni muchísimo menos imaginémonos vamos a ponernos en la carne de dentro de la piel de aquellas gentes bueno o de nosotros mismos que el gobernante diese la orden de matar niños bueno habría una revolución habría una rebelión masiva que se presentasen soldados por las casas a matar niños niños menores de dos años bien todo este el relato es muy breve brevísimo tanto que los evangelistas no consideraron ni la necesidad de incluir una fecha no ya digo una fecha del año se ha estimado entre más o menos el 6 antes de cristo y el 4 después de cristo más o menos pero no una fecha del año lo que significa que estos primeros cristianos estos evangelistas todavía no tenían intención de sustituir por ejemplo las saturnales eso llegaría mucho más tarde estamos hablando que llegaría casi cuatro siglos más tarde tenemos que hablar que el cristianismo bueno ellos no se consideraban cristianos se llamaban nazarenos era una especie de herejía del judaísmo al principio sabemos que en el primer siglo de nuestra era hubo una pugna entre San Pedro que quería solamente predicar dentro del mundo hebreo y un tipo que para mí me parece alguien genial porque fue el gran yo creo que el primer gran director de marketing de la historia que fue San Pablo Pablo de Tarso que recoge a un carpintero a un rabino judío que hacía milagro y lo convierte en el salvador del mundo y esa construcción de 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 jesucristo porque jesús de nazaret es un personaje y jesucristo es otro hemos visto que jesucristo nace el 25 de diciembre pero jesús de nazaret sabemos que van a ser en torno agosto según algunos los cálculos de entre el 5 y el 6 antes de cristo y alguien podrá decir ¿cómo puede ser eso? no hay que olvidar que Dionisio el exiguo un fraile que al cual se le encomienda crear un calendario a partir del nacimiento de jesús de nazaret en este hombre con muy buen tino utiliza desde la fundación de roma y utilizando todos los reinados de los emperadores lo que pasa es que se equivoca también hay que darle la razón ese hombre no tendría pues imagínate wikipedia ni libros ni parando los medios los medios que tenía eran los que eran eran muy primitivos en comparación con los que tenemos hoy claro eran auténticos héroes Carlos te lo puedo asegurar esta gente de la antigüedad que se ponían a contar años con con nada muchas veces no es lo de ahora y con legajo y bueno pues él se equivoca porque no cuenta no contabiliza los cuatro primeros años de reinado de César Augusto que lo hizo como Octavio eso ya son cuatro años y luego los romanos no conocían el cero de ahí que del año uno pasamos antes de Cristo pasamos al uno después de Cristo si ya le calculamos ahí le vamos a meter otros cinco años en ese lapsus de tiempo ¿no? de ahí que por ejemplo nosotros nosotros y también sabemos por el reinado de Herodes que Herodes muere cuatro años antes de Cristo o sea en el año cuatro antes de Cristo ahí lo sabemos está claro que los 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 primeros los que van a ser los evangelistas tanto apócrifos como canónicos porque también mucha información de la Navidad y de los reyes lo tenemos de los apócrifos no la Navidad no digamos el nacimiento de Cristo pasan pasan muy por encima porque no lo ven relevante va a ser relevante luego porque el cristianismo en el primero cuando ya se termina esa pugna en la que gana San Pablo de Tarso el cristianismo tiene otro obstáculo y son religiones paganas por ejemplo como el mitraísmo es verdad que hay una una falsa idea una falsa del todo que el cristianismo proviene o gran parte proviene del mitraísmo no el sí coge algunas cosas pero es verdad que esa idea fue digamos expansionada y fundamentada en la revolución francesa en la que los revolucionarios eran prácticamente anticlericales y anticatólicos esa esa línea la va a coger por ejemplo las teorías comunistas del siglo XIX bueno pues ellos fundamentaron muchísimo y es verdad que metieron demasiada literatura sobre que el cristianismo era una especie de mitraísmo descafeinado el mitraísmo no llega a aunque fue una una religión muy 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 conocida en épocas en la en épocas en la que el cristianismo estaba estaba saliendo a flote pero tenía un gran problema y era lo engorroso no era una era una religión esotérica esotérico esotérico que no tiene que ver con eso que son los periódicos sino una religión en la que había que tener una iniciación subieron a diferentes grados era digamos era muy muy difícil mientras que el cristianismo era mucho más fácil era te hablaban digamos te evangelizaban prácticamente con palabras muy llanas y era de puertas abiertas eso hizo que por ejemplo el cristianismo aparte del amor de la estaban en contra la esclavitud etc hizo que muchos esclavos mucha gente de 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 las facciones más bajas del imperio romano fueran siendo cristianos y aquellos fueran subiendo estamento estamento es en ese momento cuando ellos adoptan la navidad porque estamos hablando de que Mitra nació el 25 de diciembre la todas las religiones de Isis por ejemplo la diosa Isis que la vamos a ver encarnada San Pablo como les dije San Pablo fue un genio San Pablo de repente se da cuenta que para convencer a la parte oriental del imperio romano todo lo que va a ser Grecia todo lo que va a ser toda la zona donde se encuentra ahora el Líbano Israel incluso Egipto necesitaba una diosa madre y la va a encarnar en María y simplemente va a coger fundamento de la iglesia alejandrina de la iglesia de Egipto nosotros tenemos muchísimos de la iglesia de San Marco incluso el concepto de cielo purgatorio infierno es egipcio y nos viene de ahí San Pablo lo que va a hacer es eso va a coger una diosa madre la encarna en la Virgen en la Virgen María y luego va a utilizar el nacimiento ese nacimiento de todos los dioses solares un dios joven un dios que va a morir por la redención del mundo y que a su muerte va a haber un periodo nuevo y que ese periodo va a durar hasta que vuelva otra vez en una segunda venida en la que el mundo dejará el sufrimiento el hambre etc lo podemos ver en casi todas estas estas religiones mistéricas estas religiones en las que el dios se encarna y muere por todos nosotros el mitraísmo era muy especialmente en los siglos dos y tres era una religión muy seguida por militares por emperadores era una religión de origen persa mucho más antigua pero su momento álgido es precisamente cuando se va construyendo el cristianismo primitivo es decir debió ser una competencia feroz aquella hay restos arqueológicos en los que antiguas iglesias paleocristianas están encima de templos mitraicos y aparte claro el mitraísmo tenía siete siete grados en los que un iniciado tenía que ir poco a poco teniendo descubriendo los conocimientos de mitra mitra no deja de ser de ahí la digamos de ahí esa fascinación que ahora mismo nosotros podemos estar por mitra mitra no deja de ser un dios persa mezclado por el tamiz del sorastroismo ¿no? de sorastro de sorastro de Zaratustra el primer gran profeta el profeta del fuego mezclado con con la cultura que viene del río Indo y la persona que va a abrir ese tarro de la esencia de traernos todo ese tema oriental es Alejandro Magno que por ejemplo ¿cómo se representa Fernando al niño Jesús en el Belén? se representa en un pesebre esto está en el evangelio lo del pesebre ¿pero cómo se representa al niño? ¿moreno? ¿rubio? bueno depende un poco de la tradición pero es un bebé no te podría decir te puedo recordar del Belén que teníamos en mi casa que era un niño pues no sé como cualquier niño español no te puedo decir cómo se representa tengo un Belén guatemalteco que compré y el niño es así con aspecto indígena eso dependerá ¿no? ¿cuál es la representación canónica? cuéntamela a ver al niño se va a representar de rubia con los ojos azules y ese simplemente y hay una teoría bastante fundamentada que en muchísimos lugares de las iglesias por ejemplo de Nicea las de Antioquía estas iglesias cristianas ya extintas que solo quedan muy poco reflejaron virtudes de Alejandro Magno de ese libertador al cual también muchos judíos creyeron que era el Mesías en Jesús de Nazaret se fueron mezclando con el paso de los tiempos esas dos esas dos esas dos esas dos líneas ¿no? el hecho de Mitra el hecho de Mitra lo que nos hace muy interesante es eso es que va a unir de una manera casi durante casi unos mil años va a unir occidente con oriente recuerda una cosa nosotros cuando pensamos en oriente siempre pensamos si tú montaras un spa ahora mismo como hizo mi amigo Carlos Pizarro no le vas a poner el paisaje industrial de Düsseldorf o le vas a poner la Rambla Barcelona o la Madrid Castilla le vas a poner un tema oriental Arabia o la India ¿no? nos trae eso siempre el mundo el mundo asiático siempre nos va nos va a hablar del espíritu mientras que el mundo occidental siempre nos va a hablar de lo profano de lo mundano del poder del ejército del gobierno de la economía etcétera y ese y Mitra Mitra va a encarnar eso el problema de Mitra contra el cristianismo era eso el cristianismo era muchísimo más fácil de evangelizar era muy fácil de explicar las puertas eran abiertas la gente podía acudir a las catacumbas o a donde se celebrara cualquier oficio mientras que el mitraísmo no los mitreos yo recuerdo que hay uno muy bien conservado en la ciudad de Mérida para ir a los mitreos tenías que ser invitado de hecho por ejemplo la masonería actual pues también tiene ese halo de Mitra tienes que ser invitado tienes que entrar por un rito de iniciación y luego subir los siete grados hasta tú llegar a la maestría y luego también para ser bautizado tenías que ser bautizado bajo la sangre de un toro mientras que en el cristianismo para ser cristiano tenías que bautizarte con agua la deuda que tiene el cristianismo con el mitraísmo es enorme por lo que estamos viendo mucha más de la que mucha gente se imagina y en eso tiene mucho que ver el hecho de que el mitraísmo desapareciese de hecho fue eliminado de raíz para el siglo quinto ya no quedaba apenas un solo seguidor de Mitra en todo el imperio romano habían sido todos convertidos al cristianismo eso sí el cristianismo se aprovechó de muchos de los elementos del mitraísmo y uno de ellos era el de la Navidad el nacimiento del Dios Sol el nacimiento del Sol que comentabas antes el día 25 de diciembre que es el día que empieza de nuevo empiezan a largar los días vamos el Sol renace pero no eso sino hay muchísimas tradiciones por ejemplo bueno el famoso caganer cuando va uno a un Belén lo primero que va buscando es el caganer para aquellos que no sepan lo que es el caganer explícalo que aquí hay mucha audiencia hispanoamericana que no sabe lo que es el caganer y no saben lo que se pierden es una de las grandes figuras del Belén el caganer es un hombre que está defecando es un hombre que se pone se coloca alrededor del Belén se esconde mucho y hay que buscarlo ese caganer es un elemento apotropaico es un elemento protector frente al mal de ojo y nos viene de Roma de hecho hay dibujos en Pompeya donde se ve a un hombre defecando y simplemente es como un elemento protector de hecho tanto los hispanos nuestros amigos cualquier hispanohablante cuando ya la cosa quiere pasar de madre ya estás tú en una discusión y ya se te va la cosa dice el famoso me cago en en lo que sea ese me cago en es romano es un insulto que nos llega a Roma los romanos tenían pues una sana costumbre que era escribir el nombre de alguien y para y para digamos para maldecirlo ponían el papel en el suelo y defecaban sobre él el caganer por ejemplo eso es un elemento romano que va pasando y que se y se pone en el Belén y es como es como ya cuando lo encuentra vale era como un elemento un elemento protector así para para la mala suerte bueno pues cualquier yo al caganer le tenía por le tenía por catalán hasta la palabra ¿no? el caganer el caganer pues sí viene de Cataluña pero procede de esa de esa de esa tradición romana de esa tradición que nos lleva a ese a ese elemento ahí por ejemplo también en el Belén tenemos elementos totémicos como por ejemplo el gallo el gallo el gallo que se coloca siempre al lado o por encima del del Belén mucha gente coloca ese gallo ahí el gallo recordemos que en los textos apócrifos el gallo canta a la medianoche anunciando el nacimiento de Jesús de Nazaret y luego también canta tres veces antes de la muerte bueno antes de la muerte de Jesús cuando ya estaba prendido que es cuando San Pedro lo niega tres veces el gallo va a estar ahí el gallo porque anuncia la llegada del sol volvemos otra vez al tema al tema del sol y es un y se coloca ahí o sea nosotros lo colocamos pero el gallo que en cualquier Belén grande vamos a ver que hay gallos colocados por ahí pero si me permite todavía tenemos hay una explicación desde el punto de vista astrológico protector como una especie sabemos que por ejemplo las meninas cuando pinta Velázquez las meninas las pinta desde un punto de vista esotérico como un cuadro protector pinta la constelación de Capricornio colocando a todos los personajes del cuadro en aquella época bueno el esoterismo era algo digamos en petit comité y eran personas que tenían que estar bastante bastante iniciadas es verdad que nosotros tenemos la tradición del siglo XII del Belén que la fomenta San Francisco de Asís con el milagro en la cueva en la que el niño de cartón cobra vida pero hay algunos estudiosos que quieren ver en ese en esa cuando colocamos el portal de Belén en otro elemento protector un elemento que en la que va a catalizar las buenas vibraciones y simplemente está representando el cielo nocturno tenemos a la Virgen María que va a representar a la constelación de Virgo que por cierto en Mesopotamia se llamaba la Casa del Pan al igual que Belén Jesús de Nazaret no nace en Belén nace en Nazaret se le coloca en Belén por la famosa leyenda y por la profecía por la profecía esto lo hablábamos el año pasado Alberto y yo exactamente pues la constelación de Virgo se le llamaba la Casa del Pan porque aparecía en septiembre perdón empezaba a salir en torno a marzo y tenía su punto más ácido en septiembre que es cuando se cegaba cuando se cogían todas los cereales y luego empezaba ya a languidecer ya a desaparecer en torno a diciembre si contamos de marzo a diciembre nos va a dar nueve meses pues ya tenemos la constelación de Virgen de Virgo la mula que aunque desde el punto de vista simbólico cristiano católico la mula va a representar al pueblo hebreo un pueblo que aunque siempre está mirando el burro está mirando nunca mira hacia el niño sino está mirando hacia un lado porque no está viendo que el Mesía ha nacido y está allí y representa esa terquedad del pueblo hebreo desde el punto de vista repito de simbolismo cristiano va a representar esa terquedad del pueblo hebreo pero también si hablamos del punto de vista teológico nos va a dar a la constelación de Pegaso que la tenemos justo ahora mismo sobre nuestras cabezas el buey que va a representar la iglesia católica al cristiano que es trabajadora trabajador y muy paciente y que con el aliento está manteniendo caliente al niño que cuida a lo suyo desde el punto de vista cristiano católico desde el punto de vista astrológico nos va a dar la constelación de Tauro que justo está también sobre nuestras cabezas y San José va a representar a Júpiter que lo tenemos también sobre nuestras cabezas ahora mismo vemos ahora salimos y miramos al cielo estrellado y vamos a ver un punto muy luminoso que va a ser Júpiter la estrella de Navidad va a ser Sirio y los tres reyes va a representar el cinturón de Orión que en la mañana de días como hoy 21, 22, 23 y 24, 25 va al salir Orión y Osirio por la por el por el por el por el este nos va a marcar el lugar exacto donde va a salir el sol y donde están haciendo y el sol sería de ahí que se le represente sobre un pesebre de color dorado muy fuerte con lo al sol que sería el niño Jesús eso sería el simbolismo y que sería un elemento protector pero ya como le digo es lo que comentan autores pero ya cada cual que saque sus propias conclusiones bueno me has dejado estupefacto Carlos no me habían explicado un Belén así jamás nunca en la vida en esas claves que me acabas de dar y entiendo que a buena parte de la audiencia le habrá sucedido lo mismo que a mí el año pasado ya hablábamos con Alberto de los orígenes del Belén el Belén nace efectivamente como hubiera dicho Carlos en la edad media con los franciscanos que lo promueven tenemos de hecho Belén es en la historia del arte el Belén de Grecho de Giotto por ejemplo pero el Belén tal y como lo entendemos en España ya sabéis los Belénes en las casas y en los ayuntamientos y en las iglesias eso es algo posterior también nos vino de Italia pero no nos llegó de Italia hasta el siglo XVIII un rey que fue rey primero de Nápoles Carlos VII más conocido en España como Carlos III se enamoró de aquella tradición de poner estos belenitos se la trajo a España y nos hemos convertido en el país de los belenistas pero esto es muy posterior estamos hablando ya del siglo XVIII la Navidad para aquel entonces estaba ya plenamente consolidada y había tenido que ver además como en algunos lugares se prohibía la reforma protestante luteranos o anglicanos no dijeron nada pero por ejemplo los calvinistas no estaban muy a gusto con la Navidad de hecho la prohibieron terminantemente les parecía aquello un desbarajuste un desorden es decir que en cierta medida interpretaban que esto de la Navidad había sido un invento de Roma de los papas y que lo habían montado sobre festividades anteriores como estas de las Saturnales que hablábamos antes ya sabes la celebración propiamente dicha lo que les molestaba en esencia era eso lo que no creo es que ni que Calvino ni ninguno de los pensadores calvinistas o puritanos llegasen tan lejos como lo has hecho tú es decir a identificar el nacimiento de Cristo con el nacimiento de un dios previo que es Mitra que más es el mismo día no y aparte o Dionisio Dionisio que era también conocido como el salvador del mundo o Apolo incluso incluso también pues ya te digo Osiris que también es parte de la santa de esa santa trinidad egipcia Horus Isis y y y y Osiris el cual Osiris pues también muere es despedazado y luego fue fue digamos recompusieron su cuerpo y resucitó al tercer día ya explicaba que el tercer día tenía que ver con ese con ese número al igual que que la que la cruz la la cruz la cruz nosotros cuando alguien dice no como pueden ustedes no alguien que no es cristiano como no pueden ustedes tener un símbolo de tortura no la cruz que tiene que tenemos la cruz cristiana es un elemento solar simplemente a nuestros oyentes que vayan y busquen el zodíaco vale ese un zodíaco esa la rueda del zodíaco y en el zodíaco estará el sol en el centro y habrá una cruz marcando sobre el sol y alrededor estarán los doce los doce los doce símbolos si nosotros vamos por ejemplo a las a la última cena de leonardo da vinci otro iniciado también coloca al sol en el centro que sería cristo con los doce apóstoles que van a representar las doce constelaciones por nitra tuvo también doce discípulos y luego aparte de eso leonardo que es muy listo en el cuadro va a colocar elementos va a poner un casco que representa Marte va a colocar diferentes elementos que representan a los planetas a los planetas conocidos hasta aquel momento la cruz simplemente va a salir va a representar ese sol esa cruz con un círculo al igual que está la cruz celta por ejemplo o la en en Euskadi también podemos encontrar esa cruz metida en un círculo y la cruz también no hay que olvidar que hace unos 5000 años los sumerios era veían se podía ver desde desde el hemisferio norte la cruz del sur y la cruz del sur la actual cruz del sur se veía desde ahora desde el principio de de diciembre hasta mediados de de marzo cuando ya desaparecía de ahí que el sol ese sol naciera para morir en la cruz y de ahí sale por ejemplo sale por ejemplo todo lo que va a ser las crucifixiones varios dioses solares mueren en la cruz Jesús de Nazaret muere en un patíbulo no muere en una cruz como ves las nos vamos muchísimo más atrás siempre y el el cristianismo con el cristianismo cuando comienza es un cristianismo al cual hay que armar digamos teológicamente e ideológicamente y se va armando porque son muchísimas gentes las que van llegando a una nueva religión pero van llegando con un bagaje cultural de de sus antepasados que van a aportarlo a la nueva religión y esa va a enriquecer muchísimo cosas que nosotros podemos pensar que son ahora mismo actuales por ejemplo he hablado del árbol del árbol del 25 de diciembre de Semiramis en la plena en plena en plena Babilonia pero habrá mucha gente que también aporte que el origen del árbol de navidad es un árbol es germano y que el propio el utero va a dar su consentimiento de que se pongan en las casas y que aquellas velas y aquellas cerezas o aquellos frutos rojos va a representar cada vela el alma de algún fallecido y los celtas también tenían también otro árbol esa lidontratría que es ese culto de los árboles lo podemos ver extenso en cualquier parte del mundo aquí en Canarias también se adoraban árboles por ejemplo y hoy por ejemplo forma la virgen del pino es simplemente una transformación de esa adoración de un árbol de un pino de 50 metros que se llamaba Tereri vemos que nos vamos muchísimo más atrás y que la Navidad pues muchísimo más rica de lo que nosotros pudimos pensar las tradiciones evidentemente nos inventan de un día para otro y sobre todo tradiciones tan arraigadas como la Navidad que amén de lo que ha estado contando Carlos a lo largo de los últimos 1500 años ha ido enriqueciendo muchísimo seguramente a nuestros antepasados de no hace tanto tiempo estoy hablando de hace 400 años o 300 años les sorprendería mucho la cantidad de elementos nuevos que hemos ido incorporando a las Navidades les llamaría la atención empezando por el propio Papá Noel que está discutido que no forma parte al final no forma parte de nuestra tradición forma parte de nuestra tradición todo lo que incorporamos en nuestras celebraciones pero infinidad de cosas que se han sobre las que se han ido se ha ido enriqueciendo una tradición realmente es algo propiamente humano que no se puede no se puede controlar ni dirigir desde arriba todo esto que nos cuentas es una cantidad de elementos que claro te paras a pensarlos o si no pasan desapercibidos esta descripción del Belén que nos acabas de hacer y la cantidad de observaciones astronómicas a las que has hecho referencia a fin de cuentas nuestros ancestros lejanos casi el único lugar donde podían mirar y que algo se moviese era el cielo es normal que buscasen referentes siempre allí claro ellos vieron un paralelismo 12 lunas 12 constelaciones reconocibles de ahí que por ejemplo nosotros tengamos 12 horas el 24 horas dividido en 12 en 12 horas o sea podíamos haber tenido 7 meses o podíamos haber tenido 3 meses o podíamos haber tenido pues no sé no sé 20 meses a lo mejor pero se calculó y se pensó siempre en ese en ese calendario lunisolar si quieres te puedo explicar en 3 minutos explica 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 que me tienes enganchado completamente Carlos Manuel Santa Clara vale en la Turquía bueno en la antigua Anatolia cerca de Nicea existía un obispo llamado San Nicolás el cual por ejemplo daba dinero a parejas que no podían tener dinero para casarse e incluso también regalaba juguetes a los niños esa tradición pues bueno pues se fue extendiendo la de San Nicolás se fue extendiendo por aquella zona y por aquello del contacto pues va a llegar a Grecia y año más tarde pues unos mercaderes italianos van a traer los restos de San Nicolás hacia Bari ese culto de San Nicolás pues se va extendiendo por toda Europa hasta que se convierte por ejemplo en el patrón de Ásterdam y siglos más tarde voy resumiendo mucho siglos más tarde colonos holandeses van a llegar a unas tierras llamadas Nueva Ásterdam donde se van a establecer allí luego más tarde se llamaría Nueva York y allí llevarían por sus tradiciones y entre ellas a su querido patrón de de Ásterdam llamado San Nicolás o Sinten o Sintenclas ese se va a derivar luego con la llegada de los irlandeses y de anglosajones va a convertirse en un en un santo en digamos en un personaje llamado Santa Claus por cierto tengo que desmitificar no el color rojo y blanco no lo hizo la Coca-Cola la Coca-Cola fue quien lo difundió fue una una revista satírica llamada PUC la que le puso los primeros colores y luego y al llegar de vuelta a Europa este personaje pues por ejemplo se va a tropezar con un personaje al igual que hay en hay en en el norte de España por ejemplo está el holanchero o el el cagatío me parece que era hay hay diferentes personajes que regalan regalos al igual en Francia estaba otro que era el papá Navidad el papá Noel que es como nosotros los españoles lo conocemos y ahí se va tocando con algunos personajes y luego ya pues Hollywood y el marketing pues hizo que papá Noel se difundiera incluso le pusieron su pueblo en Laponia pero no dejó de ser en en algunos lugares del norte de Europa de un gnomo de un gnomo de estos de estos gnomos que a los niños que se portaban bien pues le daba algún regalo y a los niños que se lo estaban portando mal pues le daba pues le dejaba algún 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 carbón algún algún castigo no le dejaba juguete para recordarle que tenía que portarse bien bueno ese es el viaje más o menos de de papá Noel pero su principal personaje sería San Nicolás que hoy todavía se sigue el 6 de diciembre se sigue celebrando en Holanda que es el día de San Nicolás y el cual pues sale de un puerto muy conocido que es el puerto de Alicante cuando llegas cuando conoces a cualquier niño holandés y le dices que eres de España prácticamente aquel niño se le ilumina los ojos porque de ahí viene San Nicolás y que va con ayudantes por ejemplo el más famoso es Pedro el Negro llamado así porque está lleno de hollín porque es el encargado de descender por la Jimenea para dejar el regalo a los niños así que ese es el viaje de Papá Noel sí esto es una cosa que me llamó la atención en Holanda que me lo contaron y no me lo terminaba de creer para ellos San Nicolás Interclass que lo llaman allí no es lo mismo que el Nicolaus en Alemania que también llega el 6 de diciembre pero el Nicolaus alemán no llega de España el Sinterclass neerlandés sí que llega de España y claro te quedas ojiplático como dice ¿cómo que llega de España? para nosotros San Nicolás lo más parecido que es Papá Noel viene del polo norte ¿no? del otro extremo de Europa para que veas esto de las tradiciones en Holanda lo han mantenido hasta el momento presente y bueno se puede ver cómo llega San Nicolás en un barco y se ve por los canales de Ámsterdam reparte regalos Pedrito el Negro tira galletitas con galletitas navideñas ya se sabe que sabe mucho a canela se la tira a los niños y se los comen como aquí los caramelos de la cabalgata de Reyes en fin bueno vamos a ir terminando porque Carlos tiene que ir a una cena de Navidad nunca mejor dicho este programa lo estamos haciendo tal cual en plenas Navidades así que nada muchísimas gracias por habernos acompañado hoy Carlos ha sido interesantísimo todo lo que nos has contado muchas gracias a ti como siempre desearle a todos nuestros amigos contra escuchas pues una feliz fiesta un feliz año nuevo y a ti pues Fernando muchas gracias como siempre por abrirme tu casa virtual siempre la tienes abierta siempre la tienes abierta Carlos tú me propones temas y se hacen me propones un tema a veces tardamos más otras veces tardamos menos pero siempre se hacen pues nada lo dicho muchísimas gracias por el cumplido Carlos nosotros nos vamos a ir yendo ya porque ya hemos terminado creo que hemos tratado este tema en la hora que dura este programa de la manera más completa posible espero que haya sido de vuestro agrado yo también me despido y por supuesto como no podía ser menos os felicito la navidad y os emplazo a que volváis por aquí en la próxima contrahistoria la navidad la navidad Gracias por ver el video.